Bueno mis grandes amigos, de El Gran Parahoma, ahora en Mundo América, El Gran Parahoma. Tanto entendí, le supliqué a Tobía, que no me dejara, que intentó recuperar mi relación, pero me dejó, me dejó sola. Pero las mujeres, jamás vamos a rogar, síganos, que vivan las mujeres, que arriban a la cerveza. Salud, salud, ahora vas a ver Tobías, con que mentirosa, el mentiroso eres tú, porque me engañas con una y otra, pero no te voy a rogar, aunque te ames, yo te digo adiós, me voy con Zapir. No tiene sentido lo que dices. ¡Aquí está! ¡Los manos para arriba! ¡Los manos para arriba! ¡Los manos para arriba! Yo creo que yo me voy a sacar, esta descarada, oye yo cree, es falsa, orgullosa y mentirosa. ¡Los manos para arriba! ¡Los manos! ¡Los manos para arriba! ¡Los manos para arriba! VOC. Haces lo que quieres, estoy harto de todas tus mentiras Ya no sigas ya me duro, ya me comprendí Si no quieres volver, no voy a rogarte Sé que sin reducción, si no me corresponde Es mejor resignarte y desearte vivir Yo no quiero, yo no quiero terminar feo contigo Yo quiero terminar como amigos Lo que alguna vez fue, que sea simplemente una amistad Estrecho la mano No, no, Tobía, yo no hago amistades Sí o no, como el amor no se puede Si voy a ser tu amiga, voy a ser amiga con Teresa Oye, Joseph Allá seguimos chucolos míos Oye ¿Dónde está la vecina? Se venza arriba Se venza arriba Se venza arriba Con el bendito Joseph Con el bendito Joseph El jefe de nueva representación de buena Joseph Con su gente Joseph Borracho Joseph Rodríguez Voy a confesarte, es porque ya no quiero Regresar contigo, siento que no vale la pena Eres hermosa, tío y mentirosa Haces lo que quieres, estoy arrojado de todas tus mentiras Ya no sigas bien, ya me comprendí Si no quieres volver, no voy a rogarte Sé que sirve lucha, si no me corresponde Es mejor resignarte y deserte de mí Esta relación se termina Está bien, se termina y pudo Yo no te voy a rogar Porque las mentiras tienen palas cortas Y la verdad siempre sale la luz Si tú eres contigo, ya te comprendí Si no quieres volver, no voy a rogarte De que sirve lucha, si no me corresponde Es mejor resignarte y deserte de mí Sabateadito, así, sabateadito, así, sabateadito, así, sabateadito F9 F9 representación Porque F9 te mueve Franco Rodríguez Para Joseph, para Joseph Rodríguez Para mi papi, mi Mickey, mi Churro Para mi papi, mi Mickey, mi Rey Para mi papi, mi Mickey, mi Rey Eso sí Y con la mano para arriba, arriba, hey Con la mano para arriba, arriba, sí Y con la mano para arriba, arriba, hey Una pura ostrasía A nosotros nos sale mejor que las dos, creo Aquí está ¡Toby, Toby! ¡Eso! ¡Toby a Zataza! ¡Oye, Tobía, Zataza! Porque las mujeres Para mí, las mujeres mandan Porque a mí una mujer me parió Mi mamita linda es una mujer Amo a las mujeres ¡Eso! ¡Ey! ¡Nos quiero! ¡Ey! Se acabó Se terminó nuestra relación Por tus mentiras y caprichos ¡Cállate hoy! ¡Aulas! ¡Toby a Zataza! ¡Chela, chela, chela, mamita! ¡Cerveza! ¡Cerveza, cerveza! Cervecita, mamita Si no hay cervecita, yo te sirvo Lo ganamos otro número, sigas Podré aceptar ¡Toby! No hay nada que hacer ¡Ay, ya se acabó! ¡Ay, ya se acabó! Solo que una vez ¡Uy, sé! Creía la mar ¡Chica! Yo me ilusioné Y yo Todo te creí De pronto cambió Y todo acabó No eres quien pensé ¡Y no! No eres quien creí ¡Como hice! ¡Hasta aquí! Llegaste tú Hasta hoy Llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré ¿Y para qué? ¿Para qué carajo te voy a buscar? ¿Para qué te voy a llamar? Si tu celular siempre está apagado Si tu correo siempre está cerrado Es porque nadie quiere saber de mí Quizá ellos hablan más que tus palabras Te duele Tú vas a tomar dos días No le hace tarde No hay nada que sé ¡Ay, ya se acabó! ¡Ay, ya se acabó! Lo que el pirámide Creía amar Yo me quiso ver Todo te creí De pronto cambió Y todo acabó Tú eres quien pensé Tú eres quien creí Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré 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 Nunca más Huerta, 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 huelta, 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 huel Familia Arce Familia Arce Santiago, Santiago, Santiago ¡ Eso sí! Sigue bailando, sigue, sigue Sigue y gostando Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue gotando Muévelo sobrito sacude Muévelo sobrito sacude ¡Sacude! 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 ¡Sacude, mi amor! ¡Eso! ¡Qué bonito hay de la gente maravillosa de Huachacaya! ¡Toda la comparsa Unión Coyana! ¡Solo! ¡Muy solo! ¡Solo y tipito! ¡En esta vida! Esta canción predicada para los pasantes Con mucho amor y cariño ¡Arriba los pasantes! ¡Eso es mi mañana y siempre! ¡En tu corazón! La nueva revelación 2016-2017 ¡Esto es! ¡Pura osatía! ¡Arriba, asiento! ¡Vamos, señores pasantes! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantar esta bonita canción con todos ustedes! ¿Sí? ¡Vamos, manita! Esa de mi camisa me puse a recordar Más trato y sin mi deseo es que tú me hiciste vivir Porque no tengo mis padres que encuentran de rar por ti Cuando no hay una fiesta más por eso tengo un rostro Esa de mi camisa me puse a recordar Recórdame los momentos que tú me hiciste vivir Porque no tengo mis padres que encuentran de rar por ti Cuando no hay una fiesta más por eso tengo un rostro Y lo ganamos todo el mundo, chicas, ¿cómo dice? Sola, muy sola en esta vida Sola, muy sola en este mundo Y yo No tengo alma en pie si es tristeza y querida No tengo alma en pie si es miedo a mí contigo Ay, ay, ay Inmensa tristeza Hay en mi corazón Porque ellos Porque mis padres no están conmigo Esta bonita canción Para todos ustedes con mucho cariño Para tu canalito, Mari Esta es la canción Porque estoy solo Solito en este mundo Así que nadie Nadie me ha comparecido O-sa-i-a ¡De vivo! Faltan los hermanos de Huachacaya Oruro La gente que se ha venido desde la paz Familia Barreto desde la paz Esta lluvia no es nada Esta lluvia va a quedar para el recuerdo ¿Sí, bro? ¿Y cómo lo cantamos a las mujeres? ¡Cántalo! Echa de mi camita Me puse a recortar Maltratos y mis visiones Que tú me hiciste vivir Porque no tengo a mis padres Que puedas ver a las dos Perdona, yo me he quedado Por eso te he burlado ¡Sí, sí! Echa de mi camita Me puse a llorar Recórdenme los momentos Que tú me hiciste Y no tengo a mis padres ¡Vamos! Porque Don Galerín Y hoy estamos solitos Solos en este mundo Sin papá Sin mamá Que sabemos que desde el cielo Le da las bendiciones Sola, muy sola Sola, muy sola En esta vida Solito Muy sola En este mundo No tengo a nadie Que triste es mi destino No tengo a nadie Que Dios, llévame contigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Silvia ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Así se baila Así se baila Así se baila Así, así Así, así ¡Esto se baila! Mi amor, lúcete, lúcete, lúcete Vámonos, Yosinia, con maravilla por favor de ustedes Con bailar, ojilaqueta, cocinaba Así se baila, eso, así se baila Adalip, así se goza, Adalip, así se goza Sa, 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 maquiatito, sa, sa, sa Maquiatito, sa, 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 maquiatito Qué rico, qué rico bailar con los pasantes Qué bonito, así se baila, así se goza Sa, 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 salsa, sa, 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 sa Esosí Para todas aquellas mujeres que si saben amar esta canción Contigo, contigo para siempre Hasta el fin de mis días Hasta que la muerte nos separe Este es el amor verdadero ¡Vamos! ¡Eso es sí! ¡Buenos amigos de Villamilani! El primero que muestra toma usted La familia Arce, ¿por dónde está la familia Arce? ¿Cuántos son de la familia Arce? ¿Cuántos son de la familia Arce? ¿Alguien está? ¡Sabones! ¡Oye qué rico! Mis amigos, los grandes amigos de la familia Barreto ¿Dónde está la gente enamorada? ¡Que levante la mano a la amiga! Si es mi amor por detenerme Me haces feliz a pesar de mis errores Estás moviendo momento a momento a momento a pesar de mis deseos y sed Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre, para siempre, en tu corazón Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre, en tu corazón ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡El amor verdadero! ¡Sí, sí, sí! ¡El amor sincero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el que llega hasta siempre, corazón! ¡Sí o no! ¡Sí, arcana! ¡Arriba las mujeres! ¡Cuántas razones tienes! ¡Arriba! Arriba los varones sinceros, lo canta como dice Y lo ganamos hombres y mujeres Gracias mi amor, es un amor entenderme Me haces feliz a pesar de mis errores Y lo oílo Estás conmigo momento a momento Me haces feliz a pesar de mis efectos Amor yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Chicas Amor yo quiero vivir para siempre, para siempre en tu corazón Amor yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Amor yo quiero vivir para siempre, para siempre en tu corazón Amor yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte Amor yo quiero vivir para siempre, para siempre en tu corazón Es el pasito, 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 es el pas Sale N y la palma está arriba todo el mundo. Eso, la palma está arriba todo el mundo. Eso, la palma está arriba todo el mundo. Así es. Arriba la mano. Pura. O sea, mi amor. Es de nueve representaciones. En todo Bolivia. Franco, Rosalía. Y Enrico. Vamos, bienes más. Pablo Valencia. Yo, 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 yo. ¡Sobre! ¡Rico! Mueve la cadera en la cintura. 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 Así, así. Y Gran Perón. Lo máximo. ¡Un audio! ¡Qué rico sonido! ¡Así se baila! ¡Vamos chica! ¡Cómo tomamos de rica cervecita! ¡De ruina mamá! ¡Sí! Así se baila, así, 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 así se baila, así, 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 así se baila, así, así, así se goza Una cortecita a las mujeres Una cortecita a las mujeres Salsa rosa ¡Salsa! ¡Ya! ¡Salsa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Salsa! ¡Ya! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Rino! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Rino! ¡Oye! ¿Y dónde están los cheleros?